Aniose chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, ya me puse una gorra porque neta de que con mi cabello corto si se ve fatal esto El dia de ayer 17 de mayo en Corea del Sur, 16 de mayo en Latinoamérica 21 estaba o pudo haber estado celebrando lo que fuera su decimo aniversario desde su debut Y es que si el grupo estuviera todavía promocionando Si no se hubiera desintegrado parcialmente hace algunos años El grupo estuviera cumpliendo sus 10 primeros años desde su debut Porque por alla el 17 de mayo de 2009 21 estaba debutando oficialmente Aunque meses antes ya había hecho un par de lanzamientos Y es que Fire, el cual fue el tema de debut de 21 Salió por ahí en los primeros días de mayo Pero oficialmente el grupo debutó en esta fecha Pero antes de Fire, antes del mes de mayo 21 hizo una colaboración en el año 2009 En el mes de marzo con Big Bang Y a partir de que el grupo cobro mucha atencion En esta cancion colaborativa con Big Bang Fue que YG dio el ultimo paso Y confirmó que estaria debutando a un nuevo grupo femenino Durante el mes de mayo Para celebrar los 10 años con 21 Que fue el hashtag que se estuvo ocupando el dia de ayer Think Girls with 21 Vamos a hacer una reaccion a los videos mas iconicos del grupo Y es que este grupo tenia toda una estetica totalmente extravagante Hacia los mejores videos musicales Teniendo rolones que Bitch, yo no se que hace si no vas a escuchar a 21 Entonces hoy voy a estar reaccionando a los videos mas mas iconicos de 21 Antes, antes de que vayan a echar arena Todos los videos del grupo son iconicos Pero hubo unos mas que otros Y unos que me gustaron mas que otros Y unos que ya no he visto Vamos a estar comentando Vamos a celebrar estos 10 años de 21 Porque a pesar de que el grupo se desintegro parcialmente Seguimos queriendo a nuestra visca hermosa preciosa Ciel que anda perdidisima A nuestra Bum que recientemente hizo su regreso A Dara que esta en chinga con la actuacion Y a Minzy que a pesar de que se fue a otra agencia Le ha ido muy bien a la mujer Ay a la unica que si no le ha ido nada bien Es a mi pobre Ciel Sabra Dios que pecado cometio O porque YG no me la esta promocionando Pero miren Yo digo que mejor que no la promocione ahorita Porque esa agencia esta hundidisima Vamos a comenzar con el tema de debut de 21 Que fue Fire Solamente que hay dos versiones La de Street Version y la de Space Version Las dos tienen la misma cancion Solamente cambia el concepto del grupo Pero a mi personalmente me encanta mas La de Space Version Asi que vamos a ver esta Beats Obviamente ya desde el principio Pero promocionando cosas Ay la Ciel Los lentes de aquellos años Wuuuuh Bitch Yes bitch Ja 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 Ellos siempre Ay Eh 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 Twenty one Eh 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 No me la se perdon Pero Bitch La Ciel Y radiado de energiá que La Mincy Ah bitch Mincy No La boom Ah mi vida Harta pantalla verde en el video Pero bitch te lo perdón Hace mucho que no veía este video musical Ay no, no, de la que no se la sabe Wow esos peinados tan icónicos Es que todo esto hizo grande a 21 Miren desde entonces ella en reina egipcia Desde entonces ya se empezaban a utilizar las luces neón Wow La Ciel siempre quiso ser motociclista Porque de su moto no se baja la mujer La amo Ay boom Ahí ya estaba operada no verdad Se le veía su nariz todavía Creo que ya estaba operada pero no tan operada Pero era guapísima porque se operó Sus trajes, el peinado de Dara Ese peinado es icónico Ha sido, en su momento fue como Pero ahorita lo ves Y ningún grupo de K-Pop está haciendo esto que hizo 21 O sea seamos sinceros 21 marcó Mucho la diferencia Entre lo que se venía haciendo en el K-Pop Porque Hasta este momento lo que habíamos visto era Wonder Girls, Girl Generation Y todos sabían bajo el mismo concepto O eran sexys O eran demasiado rosas y tiernas Pero nadie se atrevió a hacer lo que hizo 21 A romper con Con estereotipos A romper con Con todo Como 21 Ay la amo Y es que Ustedes van a decir Ay Shiro hablas mucho Y no dejas que veamos el video Pues si quieren ir a ver el puro video Váyanse a ver el video Porque esto claramente es una reacción opinión Porque estaba Wonder Girls Estaba Girl Generation Que eran los dos grupos femeninos Que estaban dominando la escena del K-Pop En ese momento Y que eran como los dos grupos Que estaban despuntando muchísimo Y viene 21 Y hace toda la contraparte Todo lo que no estaban haciendo esos dos grupos Viene 21 Y lo transforma Y todo lo que estaban haciendo los grupos masculinos Lo llevan al terreno femenino Pero super extravagante Super urbano Con esos outfits tan icónicos Con peluche Con peinados raros Con maquillajes extremos Wow Este video musical Marco mucho Lo que iba a hacer después Todo el estilo Que iba a estar adoptando 21 Porque no fue el único video En el que hicieron esto Sino 21 Lo siguió haciendo En sus demás videos Ya me voy a ir Con las recomendaciones Que me aparecen acá Entonces nos vamos a ir saltando Un poco los videos No nos vamos a ir en orden Nos vamos a ir saltando Porque quiero como ir reaccionando No en orden Algo especifico El siguiente Que vamos a ver Es I Love You Que es uno de mis videos musicales De 21 favoritos Pero también es uno de mis canciones favoritas Vamos a callar Love This is the only way Wow Aquí el concepto Era un poco más fancy Pero no dejaban de ser ellas Mincy con ese corte siempre Mi cielo Siempre No les pasa que Reconocen automáticamente Los timbres de voz De las de 21 A Mincy siempre Siempre consideré Que a Mincy Era la que menos me producían Como la que más raro vestían I love you La boom en su coche Ay la Mincy Miren ese peinado Que grupo de K-pop Está haciendo eso ahorita O sea que se Que se atrevan a verse diferentes Wow La media rapada Wow Cuanto tiempo de la media rapada Veanlas O sea Era otro concepto Es Extraño esto del K-pop Demasiado lo extraño Ya A veces llega a hartarme Tanto K-pop De la misma línea Tanto lo mismo Ay mis 21 Las extraño No me han dado cuenta Cuanto las extraño De verdad Muchísimo Hasta extraño Las peleas que tenía So Won Y Blackjack Que es el fandom De 21 Ay la boom Esos zapatos Bitch Eh eh I love you 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 Esos de mis partes favoritas Porque si Él se ve preciosa Se ve super sexy Y ahorita sale Mincy Miren, miren Bitch Atrevida la mujer Pero miren Ahorita Mincy dice Quídate perra Porque yo lo puedo hacer mejor Miren, miren, miren Ese movimiento de cadera Es de Shakira Bitch Pero ella dijo Yo también Pues las coreanas podemos No solamente las Shakira Boom Boom Siempre se veía preciosa Siempre me la ponían Como muy muñequita Este video musical Cuando lo vi Y cuando escuché la canisbun Fue como A mediados de 2013 Y yo cuando escuché Esta canción La relaciono automáticamente A un libro Que yo estaba leyendo En ese momento Porque en ese año Yo estaba trabajando Eh En mi anterior trabajo Aquí donde vivo Y todos los días Cuando me iba yo De mi casa al trabajo Me iba yo escuchando I love you Porque era mi canción favorita Pero iba yo leyendo Un libro que se llama Kafka en la orilla Que es de Haruki Murakami Entonces Cuando yo escucho I love you Automáticamente Se me vienen partes del libro Y Y me da mucha emoción Porque es uno de mis libros favoritos Pero aparte de relacionarlo Con 21 Ay bitch Yo no sé Por mucho tiempo Ha sido una de mis canciones Favoritas de 21 Y de mis videos Porque aparte El video tiene un O sea Tiene un feeling Y tiene una cosa Bien hecha Vamos a ver ahora Do you love me ¿Vale? ¿Les parece? ¿Les parece? Va, vamos a verla Que es un video Como muy de verano Creo que salió en el verano Este ya salió en 2013 Este video casi no lo he visto Muchas veces Creo que una vez Si acaso lo he visto Pero aquí siento que fue Más como de party Como vámonos de fiesta Do you love me? Pero la canción Es una gozadera Como para bogear Súper bien ¿Saben? Fue como que siento Que andaban de gira Y dijeron Ah pues vamos a grabar Un videito ¿No? Vente tráete las cámaras Y aquí medio nos maquillamos La siel Siempre se ve guapísima Si el Wow Este es súper icónico Lo tenemos que ver Missing you Wow Ellas Ay si le quedó bien rara Su naricita La par Dara siempre experimentó Muchísimo Con su cabello Y si el no deja Sus abrigotes Por culpa De uno de esos abrigos Se azotó La mujer 21 Se sabe la historia Del nombre de 21 Resulta que YG Entertainment Quería un grupo De K-pop Femenino Y ya tenían el grupo Bueno YG Ya tenía el grupo Pero no tenía el nombre O algo así El chiste es que le querían poner 21 O sea 21 Pero ese nombre Ya está registrado Y pues querían O sea el grupo Si se quería llamar así Y ya había un grupo Que se llamaba 21 Y que se pronunciaba 21 Entonces dijeron Hay más perros Les ponemos la N En medio Y se sigue Y se sigue pronunciando De la misma manera Pero se llama diferente O sea no va a haber Pedos legales Y así Y pues crearon Ese icónico nombre De 21 Hay muchísimas referencias O sea no referencias Sino hay muchos conceptos Y muchos Muchas tomas Y escenas Que muchos otros grupos Han reproducido Y que han referenciado A 21 Y claramente Blackpink O sea no es por tirarle shade A Blackpink Ni nada Son de la misma agencia Son grupos hermanos Y evidentemente Se tienen que aparecer Y está bien Porque es el sello De la agencia Y hay muchas cosas Que ha hecho Blackpink En sus videos Que ya lo hizo 21 Pero obviamente Llevado al estilo De Blackpink Como por ejemplo Stay Stay Super tiene muchas referencias A este De Missing You Desde como están sentadas Desde los filtritos Que ocupó la agencia Uy Aquí hay otro icónico Bitch Lonely Es de mis canciones favoritas Y de mis videos favoritos También es tristón Vamos a verlo Aquí Dara tenía su cabello Como natural Digamos Yo siempre nada más Me aprendo los coros Oigan Vamos a parar aquí La reacción Porque ya va a empezar a llover Y cuando termine de llover Seguimos grabando Porque Luego Ay no ya Ya paro Vamos a continuar Ahorita si empieza a llover más fuerte Y de repente Se para el video Y no hay despedida Ustedes saben por qué Empezó a llover Y ya no Ya no se quitó Miren vamos a pasar con otro icónico para mi Que wow Ha sido Creo que es uno de mi top 5 de videos favoritos de 21 Gotta beat you Que fue Si no estoy mal Fue de los últimos videos que hizo 21 Porque salió después de Come back home Y es de crush Del último álbum completo de 21 Creo yo que no valoramos tanto este álbum cuando salió Porque sin duda era el último álbum de 21 completo Crush fue ya lo último que vimos de ellas Y aparte Es un buen álbum O sea es un álbum hermoso Ni de Girl Generation tengo un álbum que me guste todo completo Como este Este es de los pocos álbumes de grupos femeninos de K-pop Que me llegó a gustar completo Porque todas las canciones que tienen son tan 21 Son tan bailables Son tan perruchas Entonces Kora Pikyu es de mis favoritas No lo sé que dice Pero a mí me encanta pensar que Que yo estoy cantando en coreano Vean ese outfit de la siel nada más Esa combinación de colores Tan saturados Con de repente un blanco y negro es fascinante Mincy Aquí ya Mincy ya tiene el cabello larguito Ya no me la dejaron pelonchas Aquí ya me la pusieron La Dara Wow Ese cabello de Dara también es icónico Les digo que Dara Experimentó muchísimo Aquí no sé si es peluca Porque pareciera serlo Is it real ready for you Atrás de donde Esto Oh oh Está muy minimalista el video Porque no hay como mucho En las escenas de atrás No hay muchas cosas Yo cuando terminaron De repente las promociones de Crush Si me enojé muchísimo Porque dije ¿Cómo? O sea si este álbum tiene como para sacarle Otros tres singles más Como tres videos más Ay no se iba a llover muy fuerte Yo creo chicos Y no hace Hace que yo no me concentre bien Ay ese de Goodbye Ni lo voy a ver eh Me pone triste nada más Aquí está Happy Que es otro de los videos Icónicos de ellas Donde se ve mucha cosa fashion Y también está I Don't Care Vean Vean nada más Lo icónico Que hay todo En todo ese video Los outfits Las tomas Los accesorios La canción Miren 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 Arara De este video musical Hay una anécdota muy curiosa Porque en su momento Ustedes recordarán Que Girls Generation Y Twenty One Eran como los dos grupos femeninos Que más llamaban la atención De la escena del K-Pop En ese momento Ya empezó a llover Entonces Todos decían Porque como el fandom De Twenty One Y el fandom De Girls Generation Siempre estaban armando Bardo entre ellos Por colocar a A sus grupos En las primeras posiciones Todos pensaban Que también Las integrantes De Twenty One Y las integrantes De Girls Generation Eran enemigas O que no se llevaban Y resulta Que eran buenas Amigas Todas Y en una fotografía No recuerdo en donde Pero en una fotografía Que posteó Girls Generation Postearon Que estaban escuchando El video Estaban escuchando La canción de Happy Y viendo el video musical Porque en la foto En la pantalla Se ve el video musical De Twenty One De Happy Como haciendo un guiño A que realmente Las integrantes Se llevaban bien A que los dos grupos Se llevaban bien Y que no había Pleito entre ellos I'm back 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 again Oigan Me ensucie todo Porque aproveché Lo que yo vio Me fui a comer Estábamos viendo Happy El video musical de Happy Y vamos a continuar viéndolo Hay que entender también Que estos videos musicales Salieron en una temporada Donde no se veía Este tipo de estampados Ahorita ver este tipo de cosas Es más común Pero en aquel momento No lo era Saben Entonces si como que Estaban rompiendo Con muchas barreras Y con muchos estereotipos Si de repente Me ven que ya no tengo Como la misma energía Pues evidentemente Como pausar el video Dejar de grabar Me descoloca un poco Ahorita también vamos a A ver videos De presentaciones en vivo Porque sus presentaciones De en vivo de ellas Eran la gozadera Vamos a ver A I don't care Yo me seo Yo me seo Do tía Do me seo Do me seo Ya Ya 21 Su sonido de ellas Así como Blackpink Tiene su sonido De Enju Aria El de ellas Era 21 La minsi Estaba más Redondilla Sus peinados De Dara Eran la ondis De aquel momento Esta canción No O sea Si la he escuchado Pero muy pocas veces No es de mis favoritas Siento que se quedó Muy corta Y que quisieron Meterlas a este estilo Como un poquito Más pop Pero no Definitivamente Ellas no iban A ese estilo Ellas eran más Quiero que vean Uno de los últimos videos Si no es que es El último video Que hizo 21 Que es Come back home Que dato curioso De come back home En aquel momento Este video salió En el 2014 En aquel momento YG Entertainment Dijo que era el video Más caro Que había producido La agencia Y más caro De 21 Debido a todos Los efectos Computacionales Y los gráficos Y todo lo que le hicieron Entonces Fue uno de los Mejores videos De 21 Se ve una evolución Del grupo Súper enorme Pero sin dejar De ser ellas Es de mis videos Favoritos Es de mis canciones Favoritas Y vamos A verlo Let's go Vamos a ver Come back home Come back home Vean todo eso El virtual paradise Y cuenta una historia Muy chida Porque La historia Que está contando Es de un humano Que se mete Que se vuelve virtual Que los humanos Ya vivíamos Como en un mundo virtual Y alguien llega Y como que rompe Con ese cerebro Que los hace virtuales Y que los hace Como robots Come back home And you come back home Siempre si se dan cuenta En la mayoría De los videos De 21 Lo que predomina Es caminar Por las calles Y muchas miradas Como Muy perruchas Como barriéndote Con la mirada Pero muy No sé Como que Transmiten mucho Con la mirada Y siempre va a haber Escenas en la calle Come back home O sea Todo eso es lo que Le salió caro A YG Entertainment Come back home Come baby baby Come Come baby Negatora Buah Hay algo que decir También Que esta parte Que está rapeando Ciel Como muy instrumental Es el rap De la versión acústica De come back home Y YG Es una combinación Para el video musical Estas son mis partes favoritas Del video Por la canción Como que todo se sale De control ¿Saben? El cubrebocas Típico de Ciel Pero algo que es Muy icónico De Ciel Es el delineado De Gatito Ella fue como La maestra Del delineado ¿Ven? Amigos Y llegó El turno Del video Del señor video Del video Más empoderado De 21 Que es I am the best Seguramente Muchos de ustedes Conocieron el K-pop Con esta canción Con este video musical Muchos otros Se enteraron Del plagio Que hizo una cantante No sé si de Puerto Rico O no sé dónde Que se llama La materialista Que hizo la chipichacha Basándose En la pista De I am the best Este video musical Fue el despunte De 21 Porque si bien 21 ya era famosa En el 2009 2010 Cuando llega Este video musical La rompe total Han de cuenta Que este Es el G De 21 Porque con esta canción 21 Bitch Demostró El poder Que tenían Y el hambre De querer conquistar El mundo Vamos a ver I am the best Ella es la La campeona De la WWE Si no es de ese lobo Negachey chalaka Negachey chalaka Negachey chalaka Negachey chalaka Negachey chalaka Che 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 chalaka Chalaka Bi Gran Tu Su cola De caballo De la ciel Dos perruchas En acción Hay en mi En la biblioteca De mi escuela Hay unas sillas Como esas Y siempre que me voy A sentar Yo me creo Ciel Les digo Que Que el delineado De gatito Era de ciel Negachey chalaka Che 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 Chalaka Ahí Díganme si no estamos viendo claramente En lo que Blackpink Hizo una referencia A esta imagen en uno de sus videos Eso es lo que quería yo decirles Lo que sí Nunca fue un grupo de baile Eso claramente lo podemos ver ahí Y no es que no supieran bailar Realmente no sé si no sabían bailar Pero YG Prefirió darle preferencia A otros talentos Y mostrar algo diferente Porque Minzy sabe super bailar Ahorita vamos a ver una presentación de ellas La última que hicieron en los Mama Y Minzy se vuelve loca Díganme si este video No es pura vida Es la gozadera Mis 21 las extraño tanto Mis turras hermosas Lo que ellas mostraban era calidad en la música Algo urbano, algo rapear O sea, música Realmente ellas sí iban a hacer música Tengo aquí la presentación De Hello Bitches De I Am The Best Y The Fire Que hicieron en los Mama En el año 2015 Porque además nadie sabía que iba a presentarse en los Mama O sea, nadie Nadie del público Ni los artistas Nada más YG Y los Pero fue de las últimas veces Que YG tuvo una buena relación Con Ednet Que son los organizadores de los Mama Porque todos sabemos que pues Ahorita ya no manda a sus grupos Y aquí todos como Aquí fue cuando Bitch Porque aparece Dara Y todos como Se nos atoró el tamal Porque damos locas Yo me acuerdo que lo vi Al día siguiente Y yo así quedé loca O sea, se me fue la peluca Para atrás La Minzy Ahorita van a ver Como Minzy se vuelve loca En una parte Yo dije Minzy Amigos, no les voy a mentir Ya es súper tarde Ya son las Once y media de la noche Apenas termino de llover Hace un rato Entonces Ya no pude terminar el video Lo grabé Grabé la parte En la que Minzy Se vuelve loca Pero Se escucha mucho El ruido de la lluvia Entonces Lo que voy a hacer ahorita Es que Aquí en el video Les voy a poner la parte En la que Minzy En la presentación De los Mama De 2015 La última vez Que vimos a las 21 En vivo Juntas Todas Volándonos la peluca Porque les digo Esa presentación De los Mama De 21 Nadie se la esperaba Porque no había sido anunciada Se sabía nada más Que Ciel Se iba a presentar Y cuando vimos salir a Dara Luego a Minzy Y luego a Park Boon Y a Ciel O sea Locas Locas Quedamos muertas Porque Pues no sabíamos Hay una parte Que a mi me emociona mucho Que es en la parte En la que Les está apareciendo En la pantalla Que Minzy se puede Miren pero Como Raylette La mujer Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que yo Me reí muchísimo Lo disfruté Mucho grabar Estos Estas reacciones A los videos musicales Del pasado De Tony Wan Celebrando Su décimo aniversario De su debut Si quieren que yo Haga más videos De otros grupos Reaccionando A sus videos musicales Anteriores Díganmelo acá abajo Por lo mientras Les aseguro Que para el doceavo Aniversario De otro famoso Grupo de chicas Que ya se acerca También van a tener Un video así Reaccionando A muchos de sus videos Y ese yo creo Que si lo voy a hacer En dos partes Porque Girl Girl Tiene muchos Muchos Y muy icónicos Videos Dentro de Kpop Así que pues nada A dejarme sus sugerencias Acá abajo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Bitch Que esperas Para activar La campanita De notificaciones O sea De que te va a avisar Youtube O sea Si la activas Youtube te dice Shiro Acaba de subir video Entonces tienes que ir a activarla Si tu ya la activaste Desactívala Y vuélvela a activar Porque Youtube Anda muy loca En estos días Y no anda avisando Entonces Actívenla Y desactívenla Y vuélvala a activar Para que así sea seguro De que Youtube Les avise Suscríbanse al canal Compartan los videos Denle muchos likes A este video Porque así voy a saber Que quieren ver más videos De este estilo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano De Shiro No Yume Y nos vemos Hasta el próximo video